Música Amigos de Locos por el Caraudio Les voy a hablar del sistema de sonido Con el que cuenta este bochito Que es del año 1975 Nos llamó la atención porque estamos cubriendo La bocho fiesta Estamos en las instalaciones del parque Guanajuato Bicentenario Y nos llamó la atención este Escarabajo 75 porque está sonando Bastante, bastante bien Ya nos acercamos con el propietario Él tiene su taller de instalación En Purísima del Rincón Que este municipio se encuentra A un lado de San Pancho Un poquito más conocido Y ahora si vamos a hablar de su sistema de sonido Que por ejemplo aquí Tiene un amplificador de la marca AudioBand Este amplificador AudioBand De cuatro canales Es el que está alimentando El par de medios De ocho pulgadas De la marca DC18 Aquí se hizo un trabajo de fabricación Para las tapas de las puertas Por dentro se aplicó material insonorizante De la marca Servin Vega También el Twitter tipo bala Es de esa marca Tiene un buen trabajo de fabricación Ahí en las puertas Para lucir el medio Y el Twitter La unidad principal es de Undine De la marca Kingwood El modelo es KDC MP3 7-8 BT Y aquí está la caja acústica De la ratonera Es ventilada Y tiene dos subwoofers De la marca Massive Audio Estos subwoofers son de ocho pulgadas De la serie Hippo Y son de 500 watts RMS Cada uno de ellos Para alimentar el par de subwoofers Se integró un amplificador JC Power 2400 El sistema eléctrico Es el original La batería También es una batería convencional Y ahora sí Vamos a ver Qué tal se escucha Vamos a decirle al propietario Que Nos haga una pequeña muestra De cómo se desempeña Este sistema de car audio El taller de instalación Se llama The Zone Car Audio Y se encuentra En Purísima del Rincón Aquí en el estado de Guanajuato Les repito Es un Volkswagen 1975 Hasta el fibre Muchas bebes Desde el forefront Nunca bebes Zota Tiene culo de zota Si fuma una jota No quiere que la jota Quiere que la recoja No, no, se cuchan Y también se trajo en todas las pistas envidiosas Y ya no me pongo de lleno que me trajo, trajo Ya me tienes trajo, la llave de la cadena Pero me da la fecha que yo soy platón Mujerón Y eso también es el perro Pase que me trajo, trajo, trajo Pase que me trajo, trajo, trajo Tranquiliza Así que no tengo opción, busco paz Pero por tu falta consideras Es el que me trajo, trajo Salí jodido la última vez que en alguien yo confíe Me compro una foría Tengo un camino que sin ti me va mejor Ahora tengo que decir que me va mejor Ahora tengo que decir que me va mejor ¡Como Хor, Toller! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por último, me comenta el propietario que él calcula que tiene invertido en el sistema de car audio alrededor de $35,000 pesos. También les recuerdo que el sistema eléctrico de este Volkswagen 1975 está completamente original. Tiene una batería convencional y tiene tres amplificadores. El audio van que ya vimos que es de cuatro canales, destinado para los medios de la marca DC18. Un amplificador para los puros tweeters que son Zerwin Vega y otro amplificador dedicado para ese par de sus buffers de 8 pulgadas de la marca Massif. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!